¿Qué es la barra del entrada del condominio de San Bernardo? Se vino la furia total por la lluvia. Y se dirige hacia allá donde está todo el mundo. ¿Todo los ojos? ¡Ey! 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 ¡Ahí les va la manguera! ¡Ahí les va una manguera! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde? ¡Andale Andrés trabaja! ¿Dónde estás mojando? No, es por la de la lluvia, ¿eh? El drenaje fue insuficiente. ¿Ya he tratado de ver el drenaje? ¿Ya lo vieron? Sí, te conté en la pantalla. ¡Abuela! Es que el drenaje ya se lo he tratado, ¿verdad? No. ¡Háblale Andrés! ¡Háblale Andrés, por favor, salga a ella de tratarla de tratarla. ¡Gracias! ¡No, así que no puedas entrar! ¡No, así está un gato, Santiago! ¡Ey, ey, Santiago! ¡No lo asiste! ¡Está altísimo! Voltea a ver el agua que está entrando. Vamos a parar, ¿eh? No, ¿ya viste? ¡No, así está! 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 ¡No, así está!